Determinar las distancias a objetos celestes es una de las técnicas más complejas e importantes de la astrofísica. Los astrónomos han desarrollado una gran variedad de técnicas para enfrentarse al problema. Estas técnicas utilizan el movimiento y el brillo de las estrellas en relación con la Tierra. La unidad de medida más conocida y usada es el año luz. El año luz es lo equivalente a la distancia recorrida por la luz en un año viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Tenemos también la llamada unidad astronómica, la cual es utilizada normalmente para medir distancias cercanas en nuestro sistema solar. Esta unidad toma como referencia la distancia de la Tierra a la Luna, unos 150 millones de kilómetros. Por último tenemos el parsec que está basado en el método del paralaje trigonométrico, el más antiguo y extendido para determinar la distancia a las estrellas. Pero, ¿cuáles son los métodos que siguen los astrónomos para conocer estas distancias? Principalmente utilizan tres métodos para medir estas distancias según su escala. El primer método se utiliza basándose en el movimiento geométrico del objeto astronómico. Este método se llama paralaje y se mide con simple trigonometría. La paralaje es producto del cambio en la posición que ocupa la Tierra en su órbita y que hace que las estrellas próximas se desplacen con respecto a las estrellas más distantes. Al observar la paralaje midiendo ángulos y utilizando elementos de geometría, se puede determinar la distancia a distintos objetos en el espacio, como estrellas o planetas. Se utiliza principalmente para estrellas próximas a la Vía Láctea. El segundo método utiliza un tipo de estrellas llamadas variables cefeidas y su descubrimiento permitió a la cosmología avanzar hasta su punto actual. Estas estrellas de tipo variable experimentan una variación en su brillo o fluctúan con el transcurso del tiempo. Las estrellas más lejanas parecen más débiles debido a que su luz se extiende y luego se difunde. Por tanto, si se sabe lo brillante que debería ser la estrella y se compara con lo brillante que realmente es, deberíamos ser capaces de saber a qué distancia está. Se utiliza este método para medir la distancia en estrellas lejanas. Para medir distancias a estrellas fuera de la Vía Láctea los astrónomos utilizan una técnica que tiene que ver con el desplazamiento hacia el rojo de la luz. Todo comenzó cuando en 1929 el astrónomo Edwin Hubble postuló que el universo se expandía de modo tal que cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. Cuanto más débil es el brillo de la galaxia, mayor es su velocidad de alejamiento. Si el astro se aleja, las líneas se desplazan hacia la zona de las longitudes de onda largas, identificadas con el color rojo. Pero de forma equivalente, si el astro se acerca, las líneas se corren hacia la zona de longitudes de onda corta, es decir, hacia el azul. Se establece así una relación proporcional entre la velocidad y la distancia de una galaxia. Volveremos con más temas y noticias en CienciaOM TV.